¡Hola chicos! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Estoy de pie y estoy en casa. ¡Y estoy bien! Quería comentaros unos pensamientos que he tenido sobre la situación últimamente. Estamos en tiempos curiosos, ¿verdad? Tiempos extraños. Yo recuerdo que hace más de un mes, yo, sí, más de dos meses, yo publiqué un vídeo sobre la felicidad, ¿vale? Y estaba hablando del trabajo que hacía sobre la felicidad. Y la verdad es que últimamente la situación me ha puesto a prueba, ¿no? En cuanto a la felicidad. He tenido últimamente que enfocarme mucho en cómo mantenerme feliz. Y he conseguido hacer eso. La mayoría del tiempo, de vez en cuando, como todo el mundo, me pongo un poco como frustrado, cabreado, deprimido. Pero es normal. Las emociones, en mi opinión, son normales y encima de eso, son muy importantes. Las emociones. Expresar las emociones, expresarnos, es muy importante. Pero luego, después de ese vídeo, yo publiqué otro vídeo hablando de mi frustración. Porque decía que no tenía tiempo para poder hacer todos los proyectos y los planes que tenía. Y luego, en los comentarios después, varias personas me pusieron, Gordon, ¿eres feliz o estás frustrado? ¿Qué pasa? Tú no puedes hablar de ser feliz y estar feliz y luego hablar de estar frustrado. Y pensé, claro que sí, claro que sí, claro que sí que puedo. Porque, en mi opinión, tú puedes ser feliz y puedes estar infeliz. Tú puedes ser feliz y puedes estar frustrado, cabreado, deprimido. ¿Por qué? Porque no podemos negar nuestras emociones. Somos una persona, somos personas de emociones, principalmente. Y las emociones son más fuertes que nuestros pensamientos. Os doy un ejemplo. Tú quieres perder peso. ¿Vale? Quieres perder peso. Entonces, tienes tu plan aquí. Vale, voy a perder peso, voy a comer bien, la, la, la. Todo planeado. Pensamientos. Luego, luego, pasa algo terrible. Y estás así, con mucha emoción de, ¡ay! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal estoy hoy! ¡Qué deprimido! ¿Cuál es la primera cosa que haces? Con esa emoción, esa emoción te lleva directamente a la nevera. Abres la nevera y sacas cosas de la nevera. O al almacén, ¿no? Al almario y sacas chocolate y todo. Porque la emoción te controla, no los pensamientos. Emoción. Entonces, sí, tenemos emociones. Y lo importante es expresarlas y no reprimirlas, no, no, taparlas y negarlas. Más importante, ¿no? Que no, estoy bien, estoy bien. Mi hermana suele hablar de la gente que dice, fine. ¿Sabes? En Inglaterra la gente dice, oh, ¿cómo estás? Oh, I'm fine. Fine. Y mi hermana dice, sí, fine. F'd up, insecure, neurotic and feeling empty. Y es porque, por ejemplo, los ingleses solemos reprimir y negar las emociones. Y no, las emociones se tienen que expresar. Y así tenemos un cuerpo, un cuerpo bien de salud. ¿Vale? Y también una mente bien de salud. Si expresamos, ¿vale? Entonces, por eso yo puedo ser feliz y también a la vez puede estar frustrado. Bueno, es normal, está bien, está bien. Las emociones, en mi opinión, no son negativas. Tampoco la ira. Podemos estar muy, muy, muy enfadados. Y también ser feliz. La diferencia es cuando empezamos a pensar que esa emoción es mala. Y luego pensamos que, dado eso, somos malos. Y empezamos con ese ciclo, el círculo vicioso, ¿no? Un ciclo vicioso o círculo vicioso, no, 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 no sé. Pero empezamos a pensar que somos mala gente. ¿Vale? Porque nos enfadamos. Que no, es natural, es normal. Bueno, también, también estaba, estaba hablando en el vídeo sobre la frustración de no tener tiempo. Y luego, en un comentario, después del lockdown, ¿no? En encerramiento, alguien puso, ja, ja, cuidado con lo que pides al universo, ¿no? Ahora sí tienes mucho tiempo. Y la verdad es que no, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque trabajo desde casa. Hago todo desde casa. Yo no salgo de casa durante la semana. Entonces, y no salimos. Cintia y yo somos personas muy caseras. No somos de salir. Somos de estar con los niños en casa. Entonces, hacemos todo en casa. Así que, el encerramiento, vale, la cuarentena, no nos ha cambiado mucho la vida. Todavía salimos con los perros y ya. Solamente no llevamos a Sebastián a sus clases de extraescolares. Pero, aparte de eso, no ha pasado nada. No ha cambiado nada. Y sigo con una falta de tiempo. Porque todavía tengo muchas cosas que hacer. Y, entonces, gracias a Dios, somos unos de los afortunados en cuanto a eso. Yo sé que mucha gente que trabaja, trabaja afuera. Mucha gente ha perdido sus trabajos y mucha gente está sin ingresos. Y es súper chungo eso para ellos. Me dan mucha pena. Afortunadamente, la vida nuestra sigue. Y qué bonito, qué bonito. Pero sigo en falta. No tengo tiempo. Entonces, solo eso. Es que quería compartir esos pensamientos y hablar de esas cosas. Yo espero que todos, todos, estéis muy bien. Estéis sanos y en un lugar seguro. ¿Vale? Y con personas queridas. Podemos seguir hablando, claro, todos. Y sé que a veces estamos encerrados en casa. Pero ya, gracias a internet, podemos hablar con toda la familia. Y yo noto que estos días yo hablo más con mi familia que nunca. Más que nunca. Entonces, si sale algo bueno de esta situación. Y espero que salgan varias cosas buenas de esta situación. Es que hablemos más con nuestros queridos. Porque a fin de cuentas, todo, todo, se gira alrededor del amor de familia y de amigos. Y notas cuando tú no tienes la interacción con la gente, notas lo importante que es. Y lo echas de menos. Y de hecho, cuando, en el campo, cuando veo a alguien en el campo, que no pasa muy a menudo, pero cuando veo a alguien, los saludo y yo digo, por fin, alguien vivo. La gente está viva. Gracias a Dios. Porque es como, ¡una persona! Obviamente, no les estrecho la mano. Mantengo mi distancia social. Pero, me alegro por dentro. Vale, chicos, eso es todo. Te veo en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Cuidaos, ¿eh?